Uriel Riveros, mientras tanto tenemos que... Gracias Pachito. Benedicto Doctor Mauricio. Bueno, recordar que la raza Normanda es una raza, como dijimos, doble propósito. Vamos a tener toros con promedios más o menos de 1200 kilogramos de peso y vacas al descarte que deben de estar sobre los 600-700 kilos. Tenemos tres vacas adultas, bueno, tres ejemplares mayores de 24 meses, perdón. Tenemos una vaca adulta que nos cumple con la raza Normanda, como tal, para ella primer puesto. Segundo puesto para la ejemplar. Más claro que es lógico aceptar la condición en que estamos hoy, con este verano tan tremendo, para la condición corporal de ellas. Primero, segundo y tercero, felicitaciones a sus propietarios. Acordémonos que el Servicio de Diseminación Artificial, la Secretaría en el Naumata, está a su servicio, señores ganaderos, para mejorar estos ejemplares. Gracias, doctor Mauricio. Entonces, para el primer puesto, Fernando Rojas con Carlota, la cinta azul, un balde metálico y un bulto de concentrado. Un balde metálico y un bulto de concentrado. Segundo puesto, un bulto de sal y un bulto de concentrado. ¿Cómo se llama el primer puesto, el ganadero? Fernando Rojas. Don Fernando Rojas, una bulla para Fernando. Segundo puesto, una bulla ganadera. Segundo puesto, para Floralba Morales, con el ejemplar Frijolita. Y tercer puesto, para Liliana Plaza, con la Chabela. ¡Ay, Chabela! La Chabela, ¿no? ¿Qué puesto ocupó Chabela? Tercer puesto, una manila y un bulto de concentrado. Ok. Don Rómulo Condiza, es hora del almuerzo Cuchuco de Tego con Espinazo de Guriguri. Profondos de la S Centro de Salud, Luis Patiño Camargo de Isa. Cabe resaltar que este apoyo, este incentivo que se le está dando hoy día a los ganaderos, de gran ayuda, debido al tiempo que estamos atravesando. Esperemos que en algo mitigue, no un 100%, pero sí que sea un granito de arena para que sus animales estén en mejores condiciones y siempre propendiendo por el bienestar animal. También estamos con la rifa de una chiva, profondos en ese Centro de Salud, Luis Patiño Camargo del municipio de Isa. Damas y caballeros, con orgullo y con valor, le presento a un cantautor de la música de Llano, Llanos Orientales de Colombia, hasta Cauriel Riveros. Llanos Orientales de Colombia, No lo que ustedes no se imaginan, Están que me echan del rancho por culpa de una vecina, Y es que ella está más buenona que Sancochito de specialized. Y es que no tengo la culpa de que me desprendiga, Y me mandan esos alianos hacia un idos de arriba, Como mandaos a hacer, apenas para mimetida. Como mi mujer ella supo y mi hijo se puso viva Eso no me pierde más hasta allá toda mi vigila Hasta cuando voy pa' donde eso me avienta pupila Pensando que yo me voy a verme con la vecina Pero ya tengo un secreto que me lo enseñó la prima Que mejor salir de noche que la gente anda dormida Y si la puerta se rara, me echa el aceite de cocina Y salga de puntillita como si pisa espina Y ahora está mi ganadero, arriba Una bullita grita, no jodas que el ganado fue arrobado Échale baila cariño, eso es lo que yo merezco ¿Dónde están las mujeres que sirvan, las que gritan? Eso, así como gritan en la casa ¡Opa, villano! También le tengo pedido adiós a la virgencita Que me cuide esa vecina y me la tenga sanita Que yo seguiré esperando como quien dice Quintita Que el que percibe alcanza lo que no alcanza a la virgencita Por eso es que cada día voy a hacer la vecina Y mamá también le gusta otra bien reñadita Que el que percibe alcanza lo que no alcanza lo que no alcanza a la virgencita ¡Echale! ¡Dios lo bendiga, señor alcalde, Dios lo bendiga! ¡Gracias!